Bueno, ahorita más bien nuestro proyecto futuro es tener los hoteles, son la Posada de Don Vasco, Best Western Plus, Posada de Don Vasco en Pátzcuaro, y Best Western Plus, Gran Hotel Morelia, seguir con remodelaciones, seguir con renovaciones y tener los hoteles en óptimas condiciones de lo que nosotros consideramos el mejor hotel de Pátzcuaro y el mejor hotel de Morelia. Queremos tenerlos impecables y cada día a lo mejor para el goce de todos los michoacanos y de todos nuestros visitantes. Señaló a Cuadratín Gonzalo Brockman, presidente del Best Western México, los hoteles como el Best Western Plus Posada de Don Vasco en Pátzcuaro y el Best Western Plus Gran Hotel Morelia, seguirán con sus remodelaciones y con renovaciones, para que sigan siendo el mejor hotel de Pátzcuaro y el mejor hotel de Morelia. Así los consideramos, externó el empresario hotelero. Ah, pues muy muy bien, hicimos totalmente nuevas 100 habitaciones, son las habitaciones de lujo, las habitaciones plus y realmente pues es un goce poder estrenar todo lo que hay dentro para todos nuestros visitantes. Además de que hemos hecho 16 salones de usos múltiples con capacidad de 30 hasta más de mil personas, entonces pues aquí recibimos a toda la gente de Michoacán, tanto en nuestro restaurante, donde pues creo que no hay un lugar donde haya más desayunos todos los días en todo Morelia y todo Michoacán, nuestras tradicionales parrilladas al carbón los 365 días del año para la comida y la cena. Ahora durante septiembre estará este festival gastronómico en la Fonda de Santa Clara, es un mes muy especial. Y ahora durante el mes de septiembre este festival gastronómico de la Fonda Santa Clara, es muy especial este mes porque la receta pues que es el mayor orgullo de la comida poblana y de la Fonda Santa Clara, que es su representante más importante, pues es el famoso chile en nogada, es cuando se da la nuez de Castilla, se da la granada y bueno, todo el mes de septiembre lo vamos a tener aquí para ofrecérselo a todos nuestros huéspedes y a todos nuestros comensales que nos visiten. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin.